Justo ahora sí me acaban de decir que estás en un nuevo emprendimiento que es Pop Fashion. ¡Pop Vision! ¡Pop! Bien, voy a regresar otra vez, ¿sale? A ver. Ah, no es cierto. ¡Pop Vision, sí! ¡Pop Vision, ok! Esta es una apuesta, la verdad, bastante ambiciosa. Es una plataforma de... Perdóname, ya me instalé acá atrás y echada en el sillón. Es una plataforma de contenidos, que la verdad es una apuesta fuerte, ¿no? La idea es unir a los latinos alrededor del mundo a través de programas ligeritos, de estilo de vida, de viajes, de cultura, de gastronomía. Entonces tienes esos programas diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver ahora en las plataformas de streaming, que son, pues, producciones muy pesadas, largas, ¿no? Ahora incluso hay películas de hasta tres horas y cachito. ¡Ay, sí! ¡Por! Yo sé. Entonces nosotros nos fuimos al otro lado. Nuestros episodios duran alrededor de en promedio 15 minutos, 18 minutitos, y son contenidos ligeros. Lo que veíamos antes en la televisión, fuera de series o de películas, esos programitas bonitos que te acompañaban y que eran, pues, ligeros. Padres de ver... La verdad es que con todo el conocimiento de lo que yo he hecho, que ha sido, justo, ¿no? Programas de televisión que acompañan, como Picnic y muchos otros, ¿no? Entonces, arranqué hace un año, hace un año que invertí con unos socios. Y ha sido, la verdad, maravillosa, porque cuando yo anuncié que iba a ser conductora, sí me preguntaban, ¿y a dónde vas a llegar? ¿Y cuál, qué, no? O sea, ¿cuál es tu...? Pero estar pensando en el futuro es demasiado ansioso, es estar... Exacto. Sí. Exacto. Y, pero la verdad es que sí. Bueno, yo era chavilla, veintitantitos, y cuando los adultos me preguntaban eso, decían, ¡ay, chin, la estoy regando! ¿Qué hago, no? Porque, pues, sirves a los adultos como, pues, tu guía. Y dije, no, ni más, se siente bien. O sea, a lo mejor mi cabeza no lo acaba de entender, pero mi corazón, ¡ay, mi pancita! Se siente bonito. Pero tú dices algo muy interesante, como que toda la vida fuiste esta chica que lo hizo, como, siguió la receta, sí, me trabajo, me caso, hago las cosas, y cuando de pronto la sociedad te dice, ¡ay, no, es que eso no es lo que deberías estar haciendo! Pero tú sabías que tenía, y qué bueno que le hiciste caso a esa intuición, porque yo siento que durante toda nuestra vida tratamos es de volver a conectarnos con ella, pues fue un éxito. Quiero preguntarte por algo también bien interesante y que se me hace muy arriesgado, el mostrar tu vida en un reality, porque luego en 2018 tuviste también tu reality, la vida con Oli Peralta. ¿Cómo fue eso de decir, ok, ahora yo no voy a ser la conductora, sino voy a ser todo, o sea, soy yo, Oli Peralta, mi vida, mi familia, mi casa? Sí, estuvo, mira, me vuelvo a poner nerviosa, pero me cuidaron muchísimo en el sentido de, tenía yo mucha voz en ese reality, ¿no? Y cuando me invitaron a hacerlo, que fue en Univision, no es cierto, Univision, no, Unicable, perdónenme, este, en Unicable, sí les dije, oigan, no me vayan a empujar, porque en los realities se presta, hacen como situaciones para provocarte, ¿no? Le dije, no me provoquen y me impulsen a hacer un perfil que no soy, o sea, al contrario, justo he como luchado y, sí, como he crecido para no ser un perfil feo, a mí, en mi opinión, ¿no? A mí alguien así como muy, no sé, banal o superficial o peleonero o tal, no es mi, no me identifico, pues. Entonces lo platicamos antes de que lanzáramos y la verdad es que se volvió algo muy bonito, fue como más bien todo lo que estamos hablando ahorita. Lo multifacéticas que podemos ser las mujeres y cómo, ¿no? Entonces, daste cuenta, tengo una escuela, ¿no? Entonces, cómo iba a trabajar la escuela, pero entonces iba a recoger a las niñas, pero luego me arreglaba porque tenía un evento, pero ya sabes, pero entonces mantén también la casa bonita, limpia. Y eso fue lo que compartí. La gente quedó, la verdad, muy contenta. Ya no sé por qué nos hizo una segunda temporada, pero, pero bueno. Pero estamos abiertos a la posibilidad. Productores, Sonica,blea, aquí sigo. ¿Por qué no hacer una segunda temporada? Ahora no, ahora lo voy a hacer en Pop Vision, con permisa. Ah, mira. Pues sí. En tu propia plataforma. A ver, sí, ¿por qué no? Sí. Oigan, hablando de más contenido, quiero que sepan que estamos en TikTok de los 40 para que nos vayan a ver, porque vamos a ir ahorita a Música, con esto que se llama Ya Acabó, de Marca MP, con Meky G, que Marca MP es parte de la Santa Fiesta en este 6 de diciembre. Y ya regresamos con más de Oli Peralta. No se despeguen del Branch FM. Oli Peralta está con nosotros. Continuamos, seguimos acá al aire porque estamos en el TikTok. Esas son cámaras. Es nuestro reality. Me gusta. Todo el tiempo acá tenemos nuestro propio reality, Oli. Entonces, esa va para TikTok. Todo está, en este momento estamos en TikTok y ya estoy esperando a ver qué le quieren preguntar también a ustedes que nos están viendo a Oli Peralta. Oli, recuerdo mucho verte en Desafío Fashionista y quería preguntarte también por tu relación con la moda, porque no sé, a mí me hubieran dicho, vas a conducir un reality de moda. De hecho, por eso dije pop fashion, porque ahorita que me pasaron, ajá, lo mezclé en mi cabeza, discúlpame. Fue mezclado. Todo, Oli, Oli nos va a odiar, perdón. No, hombre, para nada, me ha pasado. Me ha pasado, pues no puedes estar completamente, ¿no?, sabiendo todo lo de cada invitado. No, lo entiendo perfecto. Este, pues, es que soy súper lanzada. O sea, a ver, un día me invitaron, no soy actriz, y me invitaron a actuar en un teatrito, ¿estos los chiquitos? Ajá. Y ahí voy. ¿En teatro? ¿De qué papel? Era la amiga, digo, un papel fácil, era la amiga que ayudaba a darse cuenta a la otra amiga que estaba viviendo una relación de abuso, ¿no? Y era como la de, oye, ahora. La amiga date cuenta. La amiga date cuenta. Entonces, bueno, dije, sí, ok, tampoco es como que me... ¿Y cómo te sentiste actuando? Feliz. ¿Y lo volverías a hacer más en forma como, o sea, ya una serie, dedicarte todos los días a rodar? Depende del personaje. O sea, si no es un personaje que me exigiera algo muy fuerte, sí lo hago. Pero no soy actriz, ¿sabes? O sea... Pero eres talentosa, entonces, si te propones y te... Y estudias. ...cochan con el... Sí, sí, sí. Exacto, o sea, no hay nada que sin preparación, o sea, que con preparación no se logre. Oye, Oli, nos están preguntando en nuestro TikTok, dice Viri Bautista. Oli, me encantas. ¿Cuándo un formato como Picnic? Ay, bueno, ya... Salimos en pandemia con Amo en YouTube. Ok. Y estuvimos... ¿Qué estuvimos? ¿Como dos años? Pero bueno, ya que se reagendaron las cosas, las tres, éramos Angie, Melissa y yo, este... Ya, no nos daban los tiempos. El pie de la vida. Pero ahí está, en YouTube, lo nuevo. Y cuéntanos lo del colegio, porque eres socia del Colegio Real del Bosque. Colegio Bosque Real, sí. Colegio Bosque Real. Mira, estamos acá. Sí, sí, sí. Así. El mismo mojo en el sentido contrario. Oli, te juro, no somos así nunca. Sí, te lo juro. Vas a decir que Mercurio tal vez está retrógrado, algo pasó. La luna nueva, en mi signo, justo en Géminis. Mira, en Géminis. No, pues con razón estás hecha para comunicar. Sí, total. No, y además ves mis signos y todos están así, derechito para comunicar. Ay, qué linda. Sí, 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 sí. Este, la escuela fue un proyecto que empecé a los veintitantos. Imagínate yo a los veinticuatro diciendo a los papás que me confiaran a sus hijos. Pero obviamente lo que hice fue, a ver, yo no tengo idea. Este, voy a buscar a la mejor directora, a la, ya sabes. Y entonces armé un equipo muy bueno. Ya estamos de regreso al brunch de los cuarenta con Oli Peralta. Que, por cierto, continuábamos en nuestro TikTok. Y estábamos hablando de cómo es eso de ser socia de un colegio. Además que empezaste a ser socia y a pedirle a la gente que confiara en dejarte a sus hijos desde los veintes. Sí, yo no sé si soy irresponsable, loca, no sé. O todas al mismo tiempo. No creo porque el colegio sigue aquí y sigue subiendo. Exacto. Sí, sí, sí. Pero me gusta. Oye, y vas al colegio y todos así rapados. Llegó Oli Peralta. Ahí es lo máximo. Llevamos ya quince años, quince años con ese colegio. Sí fue un reto. La vi durísima. Dije, ¿qué hago? ¿Cómo lo saco adelante? En la Ciudad de México hay muchísimas escuelas bastante reconocidas. Entonces, hacerme un lugar nos costó muchísimo trabajo. Y la verdad es que al final del día, para demostrar que es una buena escuela, necesitas alumnos, ¿no? Que ya hayan salido y que hayan demostrado que aprendieron. Entonces, se puso complicado los primeros años. Pero ya, hoy en día, somos una escuela ya bastante reconocida y apreciada. Básicamente se mueve sola, ¿no? Pues no, ningún negocio jamás se va a mover solo. Pero sí, sí ya. O sea, en el sentido de que ya no necesitas convencer. O sea, los mismos alumnos que salieron son la misma recomendación. Exacto, exacto. Y sí, sí. En ese sentido, sí estoy en un peldaño más sencillo de ya no tengo que luchar por darme, por ganar la confianza. Ahora tengo que mantenerla. Claro. Que luego es más difícil mantener que llegar, ¿eh? Dicen que siempre mantenerse. O sea, que crecer y crear algo, sí. Claro. Pero que esto se mantenga. Y que además, está cambiando mucho la educación. O sea, yo veo a mis amigos que tienen mi edad 30, 35 años y buscan otro sistema educativo al que ellos o nosotros tuvimos. O sea, ya lo mismo, lo clásico no está funcionando. Bueno, yo sé que no estamos precisamente por eso, pero ¿qué ideologías te interesan a ti dentro de la educación? Te voy a decir que para no entrar como en esos temas que son un poco más profundillos, estudios, el cambio que estoy notando y que ya implementé en la escuela es observar que el trabajo de los adultos está cambiando, ¿no? Sí. La escuela se pensó, los horarios se pensó para la revolución industrial, ¿no? Por los horarios donde entraban los trabajadores, salían los trabajadores, etcétera. Por eso es ese horario. Hoy en día, de entrada, ya hay muchísimos trabajos que puedes hacerlo online y entonces a lo mejor se te pega la gana irte un mes a Cancún a conectarte, ¿no? Ajá. Entonces, es como que yo lo hablo con mi equipo, ¿no? Vamos a estar pendientes de este cambio inminente que ahí viene. Ahí viene. Y entonces coloqué cámaras en cada salón para darle acceso a los papás. Sí, oye, ¿sabes que si mi trabajo me permite irme un fin de semana largo, una semana, dos semanas y no me voy a quedar en la Ciudad de México por mi hijo? O sea, el chiste es que la escuela le dé servicio a la familia, ¿no? Entonces, el alumno se puede conectar a la clase porque tenemos un sistema de cámaras y tal, como si estuviera físicamente, pero pues está online. Wow, Oli Peralta está con nosotros en el brunch por los 40. Eres una mujer muy inteligente. Además, es una mujer que está estudiando en este momento su maestría. También. O sea, en medio de todo, Oli además estudiando maestría. Tú eres una mujer que no le tiene miedo al cambio, no le tiene miedo a atreverse. ¿Cómo haces para mantener siempre como fresca esas ganas de hacer cosas nuevas? Ay, no sé, no sé si es una característica. No sé, no sé si nací así, de verdad, porque no le he hecho ganas. O sea, fluye. Sí, la incertidumbre me parece divertida. A diferencia de lo que noto de la gente, porque yo pensé que todos éramos iguales, ¿verdad? Porque tendemos a pensar que los demás son igualitos que nosotros, porque narcisistas. Y no, no toque a la gente al contrario. Le cuesta mucho el cambio, no le gusta la incertidumbre. Y a mí me parece divertidísimo. O sea, y si lo ves en mi vida, juego mucho con la incertidumbre. Mi relación con mi pareja, él, yo lo conocí, es un australiano que vivía en Dubái. Tú dime las posibilidades de esa relación. Y ahí voy yo. Y llevamos ya seis años y cacho, ¿no? Qué padre. Entonces, creo que es una característica de personalidad. Qué linda manera de vivir la vida y qué inspirador es eso. El tener miedo a saber que no eres la misma persona que fuiste hace seis meses, hace un año. Incluso la semana pasada. Mira que estamos checando en nuestro TikTok. Por cierto, estamos al aire en arroba los 40 MX. Con Oli Peralta. Oli Peralta. Te preguntan por aquí, me encantaría escucharte en radio o verte en algo como La Más Draga. ¿Te aventarías algo así? Feliz. ¿Cómo? Estoy rogando que me inviten. Así de rep. Rogando. O sea, que productores, gente. O en Pop Vision. Ah, va. O que llega. Por sí también se podría hacer. Es que es este espacio donde se puede hacer lo que sea, básicamente. Sí. Qué bonito. A mí, yo tengo curiosidad de preguntarte algo. Oli, ¿a qué le tienes miedo? A la locura. ¿Perder la cabeza? Sí. Ok. Y no la locura que de pronto nos vende también las películas. Sí. No, 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 no. Hay gente loca que no te das cuenta, pero tienen una muy mala relación con la realidad. Esa es la definición con la que yo comprendo la locura. Ok. O sea, que no te das cuenta, o la inconsciencia, puede ser, no sé, por ahí, en eso. O sea, que yo no esté haciendo una buena relación con la realidad. Ok. A eso le tengo miedo. Sí, sí. Porque aparte ni te das cuenta. Es cierto. Wow. Pues es que esa es la verdadera locura. La otra locura es bonita. La misma, el mismo desapego a no tener como estas ganas de saber todo el tiempo qué está sucediendo y demás. Es parte de una locura bonita y de aventarte a hacer las cosas. Por eso nació mi pregunta de a qué le tienes miedo. El otro día tuvimos una pregunta muy bonita de parte de nuestra astróloga de si no tuvieras los miedos que tienes hoy, ¿qué estarías haciendo? Y parte de creo que lo que te detiene hacer las cosas es el miedo a la incertidumbre, al qué va a pasar si renuncio a mi trabajo, qué va a pasar si tengo una relación abierta, qué va a pasar si me enamoro de alguien que vive en otro país, qué va a pasar si tengo un hijo y no tengo la solvencia económica, bla, bla, bla. Pero claramente al no tenerle miedo a la incertidumbre, te avientas a hacer las cosas. Sí. Y saben, mi consejo, cuando de pronto tengo amigas que no, o igual, o se divorcian, o tienen algún cambio que no les está, que les está quedando grande el cambio, mi consejo es vive con más curiosidad que con miedo. En lugar de, o sea, en lugar de, ay, qué va a pasar, oye, qué va a pasar, ¿no? Pero fíjate el tono, es la misma, pero el tono cambia. Claro. Ay, qué va a pasar, uta, ya, a mí ya me dio miedo, pero oye, ¿qué va a pasar? Y qué va a pasar, ¿qué va a pasar? Fluir, vivir con más curiosidad que con miedo. Oli Peralta, qué gusto haberte tenido con nosotras en El Brunch, por favor, redes sociales para seguirte, ¿dónde podemos encontrar PopVision también? Sí, PopVision, que es lo que más me interesa, que compartan conmigo, es una aplicación que la pueden encontrar en su tienda de aplicaciones, PopVision Plus, así lo buscan. Ok, Vision con U-B, por favor, de visión de ver. PopVision, exacto, PopVision Plus. Pues, este, me encantará, me encantará ahorita asomarme a ver suscripciones, es gratis, las suscripciones completamente gratis, este, y nada, ahora que me toca entretenerlos desde la producción y mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde soy más activa, Oli Peralta. Conductora, conductora, empresaria, socia de colegio, haciendo maestría, Oli Peralta estuvo con nosotros, seguimos con música en El Brunch.